¿Qué tal amigos? Bienvenidos a estas aguas profundas en Provox TV. Les saluda Ricardo Celis. Hoy tenemos una mesa redonda histórica con los presidentes de las organizaciones de boxeo. Estamos muy contentos de tener aquí en Provox TV a Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mi estimado Mauricio, bienvenido a Provox TV. Hola Ricardo, me da mucho saludarte Eduardo y a mis colegas, mis maestros, el licenciado Barcárcel y Gilbertico, mi querido amigo. Por supuesto, Francisco Paco Balcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Gracias Paco por estar con nosotros. Gracias Ricardo, es un placer estar contigo, con Camarena, con Mauricio y Gilberto aquí compartiendo, tratando de ver cómo mejoramos el deporte que todos queremos. Esa es la idea principal y por supuesto de Gilberto Mendoza Jr., presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Mi estimado Gilberto, gracias por atender esta mesa redonda. No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de mostrar un poquito ese trabajo que hacemos Mauricio, Paco, nosotros aprendiendo de Paco muchísimo. Es una persona que ha estado involucrada en el boxeo desde hace muchos años, que conoció a nuestros padres, a don José Sulaiman y conoció a mi padre. Es importante siempre unirse a experiencia con esas ganas que tenemos de realmente mostrarle al mundo que tenemos un valor importante como organismos mundiales. Así es, y también con nosotros desde la Ciudad de México, el destacado periodista, La Biblia del Boxeo, Eduardo Camarena, que me ayudará a la conducción de este programa. Mi estimado Lalo, bienvenido. Un privilegio para nosotros, para Provox TV, y pues yo iniciaría así brevemente diciéndoles a nuestros tres invitados que debe ser un gran privilegio que el boxeo está manejado por tres latinoamericanos y especialmente debe ser también una gran responsabilidad. No sé cómo lo vean, lo pregunto en orden alfabético al presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Debe ser un privilegio y una gran responsabilidad, ¿no? Pues sí, es una gran responsabilidad porque yo diría que la mayor parte de los boxeadores que generan grandes espectáculos, somos latinoamericanos, cumplimos una función importante porque muchas veces a nosotros como organismos, tanto la Organización Mundial como el Consejo Mundial de Boxeo, buscamos una manera de desarrollar sistemáticamente nuestro talento. Y ese talento a veces, el valor comercial de otros peleadores, de alguna manera lo opaca, de alguna manera no permite que surjan y muchas veces a través de mandatorias es que podemos demostrar lo que tenemos, lo que hacemos y las oportunidades que podemos brindar porque no se puede olvidar, valga la redundancia, que el boxeo permite de una forma u otra cambiar la vida de la juventud y es una cosa a la cual nos aferramos. ¿Mauricio? Sí, definitivamente es un honor, un orgullo, para mí en particular, pues seguir el legado de mi papá que dedicó su vida completa al boxeo por los boxeadores y saber que tenemos contacto con todo el mundo del boxeo, con los 176 países afiliados y que nuestro organismo, nacido en México, siga con una línea de protección y de cuidado al boxeador y de entender la importancia del boxeador mexicano, el boxeador latinoamericano porque es el mercado más importante del mundo. Todas las peleas que vemos importantes siempre hay un latino ahí involucrado, el latino es el que compra el pago por evento, el que compra el boleto, el que compra la cervecita para ver las peleas los sábados y pues es un gran, gran honor que sea el boxeo y más que se está viviendo gran momento actualmente en todo lo que es el boxeo a nivel mundial. Paco. Yo creo que nosotros los latinoamericanos hemos contribuido tanto, a pesar de que el boxeo se comenzó en Inglaterra, ¿verdad? Nosotros le hemos dado el toque que necesitaba el mundo para que el boxeo sea el boxeo. Es que yo no contemplo un deporte como este sin una participación principalísima de boxeadores latinoamericanos. Yo te decía que, por ejemplo, un organismo, por ejemplo, nosotros, no podíamos llamarnos organismos mundiales si no tuviéramos la cooperación y el respaldo del boxeo mexicano, porque el boxeo mexicano es el boxeo por la cantidad de personas, ¿verdad? El boxeo que realmente le empuja, le pone ese pique al deporte, que necesita el deporte para hacer las peleas interesantes, como decían los muchachos, no hay una pelea importante en la cual no esté un latinoamericano en bolsa. Que eso es sumamente importante. Precisamente, señores, el propósito de esta mesa redonda es responder las inquietudes de los fanáticos y ver con la ayuda, por supuesto, de ustedes, cómo podemos mejorar y hacer más transparente este deporte. Mi estimado Mauricio, ¿cómo podemos mejorar el boxeo para atraer a más fanáticos a este deporte? Pues el boxeo es un deporte por naturaleza controvertido. Siempre hay un favorito para el aficionado y ese favorito pues tiene que de alguna manera salir adelante y muchas veces nosotros mismos vemos que hay controversia dentro de una pelea, en una puntuación, que no es lo que el aficionado quería, en una acción de un referee. Pero la manera donde nosotros sí tenemos control y podemos colaborar es buscar las mejores peleas, que se hagan las mejores peleas entre las que se quiere ver por el aficionado, buscar ajustar el reglamento para usar la tecnología y llegar a acuerdos para que haya una prevención de algún mal fallo, de alguna situación con la repetición instantánea, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante es la unidad, la unidad de los organismos, la unidad de los promotores, hacer un lado egos, hacer un lado abusos de poder y darle al aficionado lo que quiere ver que son las peleas que están esperando desde hace tiempo que se dentro. Paco. Paco. Yo pienso que nosotros estamos caminando por el camino que siempre debimos haber caminado. Y le agradezco a Mauricio y a Gilberto y a Daryl que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas y cosas que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero que son parte de la forma de manejar nuestros organismos. Pero yo creo que hemos hecho un gran avance en ese elemento de unidad de que habla Mauricio. Yo creo que hay cosas que podemos seguir mejorando, como por ejemplo la capacitación de los oficiales. Eso va a ayudar mucho en el boxeo, que tengamos los mejores referidos, los mejores jueces, las mejores votaciones, que el fanático no se queje, el mejor match, o sea, el bueno con el bueno, las unificaciones. Todos esos asuntos van a ayudar mucho a que el boxeo eche hacia adelante. La cooperación de todos los promotores. Somos todos parte del deporte. Promotores, manejadores, mani, el boxeador es el más importante, el elemento del boxeador como tal. Y nosotros podemos hacer un gran deporte si todos seguimos navegando en la misma dirección. No unos contra otros, ni unos en una dirección y otros en otra. Yo creo que eso va a ayudar mucho a la transparencia de que tú hablas, Camarena. Gilberto, ¿cómo se puede arreglar el boxeo? Mira, ha sido importante el acercamiento que hemos tenido hace mucho tiempo entre todos los organismos. Hemos estado en este tipo de reuniones desde hace ya un buen tiempo. Se ha pasado, ha sido difícil a veces concretar algunos puntos, pero las cosas básicas y en las peleas unificatorias, sobre todo, estamos trabajando en bases oficiales que a veces, muchas veces, compartimos. A veces ocurren situaciones, yo pongo un ejemplo aquí sobre la mesa, porque siempre nos consultamos, por ejemplo, yo tenía una pelea mandatoria que antes los organismos, de alguna manera u otra vez, decían, bueno, esta es mi pelea mandatoria, yo pongo todos los oficiales, pero me pasó recientemente en la pelea de cañizales con Teray y compartimos oficiales con Mauricio Soleimán. Y yo creo que esto también le da apertura a cambios, ¿no? Cuando podemos mezclar distintos criterios oficiales de los organismos, decía Paco muy bien que tenemos que buscar unificar criterios, pero si le pones qué necesitamos para que los aficionados comiencen a vernos otra vez, pues es empezar a buscar torneos, interorganismos, lo llamaría yo, podríamos empezar a nivel regional, podríamos empezar a nivel internacional, de algún tipo, que nos permitan desarrollar figuras. El boxeo está ahorita carente de peleadores que atraigan a nuevas aficiones, nuevos ojos. Con mucha atención veo lo que está haciendo, por ejemplo, Jay Paul, que digamos que es el boxeo youtuber, como lo han definido, ha sido una cosa como importante de verlo. O sea, son cosas que yo diría que habría que aplicar un poquito de reingeniería, replantearnos ciertos temas en situaciones que antes nos habíamos atacado y como estamos trabajando en una mesa redonda los presidentes por fuera de los medios, yo creo que son cosas que se pueden concretar y son cosas que ayudarían al boxeo a adaptarte al momento nuevo y a ver lo que la nueva juventud o los nuevos aficionados quieren ver de nuestro deporte. Una mala decisión en una pelea donde la gente ve a un ganador y el fallo es contrario a lo que ve la gente o una mala intervención de un refer y todo esto daña muchísimo al boxeo. Yo les pregunto y empiezo con Paco Valcárcel, ¿lo ideal sería que los organismos del boxeo designaran a los oficiales y no las comisiones de boxeo como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? Podemos hablar de, camarera, podemos hablar de lo ideal, pero hay que hablar de lo real y lo real es que en Estados Unidos hay una ley que se aprobó que esa ley como en inglés es super city prevalece por encima de las reglas de los organismos y es muy difícil después de esa ley aprobada dejar sin efecto esa ley porque es un proceso casi, eso es como pasar un camello por el rostro de una aguja. Pero lo ideal sería que tuviéramos más participación en Estados Unidos en el nombramiento y en Inglaterra porque también estamos teniendo el problema en el Reino Unido de que tuviéramos mayor participación en el nombramiento de los oficiales porque uno, por la experiencia que uno tiene con los oficiales, uno sabe qué oficiales enviar a una pelea que son oficiales más capacitados que tú puedes tener más confianza que la decisión que se tome va a ser la mejor decisión porque el problema es que todos somos humanos y todos cometemos errores pero si tú minimizas esos errores a base de la experiencia que tú tienes con ese oficial de que un oficial capacitado pues minimiza ese asunto pero hay que hablar con dos cosas con realidades y quizás filosofar en cuanto a lo ideal pero hay que hablar con realidades. Es verdad que todos somos seres humanos y cometemos errores mi estimado Paco pero también hay que ver el caso de Tony Wicks este referé internacional que tuvo dos grandes fallos en peleas consecutivas primero en contra la pelea de Ismael Barroso en contra de Rolly Romero y después en la pelea de Virgil Ortiz en contra de Fredrick Lawson con los comentarios que hace si las comisiones de boxeo en este caso la comisión de Nevada mi estimado Gilberto no hace nada ustedes los organismos pueden hacer algo pueden tener alguna suspensión o algún fallo de una sanción en contra de referís o jueces de boxeo Aquí vendría una cosa importante podemos tener una medida interna de la Asociación Mundial de Boxeo y que sea revisada por los otros presidentes si los otros presidentes me apoyan en no darle licencia a un determinado boxeador como también puede ser un análisis del otro lado puede ser un juez del consejo que tenga una situación compleja pues si nosotros nos ponemos de acuerdo como Mauricio lo decía la unión es demasiado importante pasa algo así yo creo que si lo si lo frenamos entre todos ahí va a haber una mejor capacidad de respuesta yo quisiera aprovechar que estamos tocando este tema porque me gustaría felicitar a Mauricio en particular que tiene un acercamiento excelente con muchas de las de las comisiones de boxeo y creo que es una de las puertas nos ha ayudado a nosotros de una manera u otra a ser un poquito más respetados porque tiene apertura en el ABC que es muy importante y en las comisiones de boxeo volviendo al tema específico bueno sin mencionar pues si hay un oficial con una pelea con una decisión que afecte la imagen pública del boxeo nuestros recursos estoy seguro que mis colegas acá tienen recursos para poder suspenderlo el tema es que sea refrendado por nosotros cuatro que es una de las cosas que venimos trabajando poco a poco que está en parte de nuestra temática cuando nos reunimos en privado como una vez Mauricio en este sentido y definitivamente lo que suceda en el boxeo sea en pelea del consejo de la FIB de la AMB o una pelea cuatro rounds ocho rounds nos afecta a todos si es un problema importante que las comisiones toman una un abuso del poder que la ley les otorga y hay muchas ocasiones en las que vamos de supervisores simplemente como visores y la participación es nula el tema de los oficiales de ring el boxeo es un deporte de apreciación el aficionado tiene un favorito y no necesariamente todos los escándalos son así pero si ha habido temas que son verdaderamente escandalosos lo que hemos hecho y siento que es un paso muy importante es hacer responsable al oficial de sus acciones ya hemos suspendido a Stephen Blair por ejemplo un juez de Colorado lo suspendimos públicamente y él lo reconoció y lo aceptó pasó un proceso de capacitación y recertificación y funcionó muy bien pero también es un tema en el que lo que dice el licenciado es totalmente absoluto tú no puedes nombrar un oficial a una pelea nada más porque viene el rol o porque te cae bien o porque es de X nacionalidad hay que escoger a los oficiales que deben de estar para esa pelea en específico hay jueces que les gusta el estilo del boxeador otros que les gusta el estilo del fajador los europeos favorecen al que boxea bonito los latinos al que se faja entonces si hubiera un proceso en el que pudiéramos participar con las comisiones con los promotores para poner a los mejores para esa pelea sería lo ideal muchas veces tenemos las manos atadas pero vamos avanzando por ejemplo para esta pelea de Fury contra Usyk en Arabia Saudita se ha hecho un proceso larguísimo al día de hoy no está los jueces ni el referee pero todos hemos participado en el proceso y el día de la pelea cuando suene la campana estará el mejor referee y los tres mejores jueces garantizado obviamente todo puede pasar pero minimizas la posibilidad de una controversia yo puntualizo en lo que tocaba a Ricardo Celis el tema de Tony Wicks es importante que se equivocó pero más importante me parece lo que declara y que publica en sus redes sociales diciendo que detiene la pelea porque el boxeador estaba lastimado que tenía problemas en los estudios en los chequeos médicos y que por eso detuvo la pelea es decir para prevenir una tragedia y entonces aquí la pregunta es cómo peleó este boxeador si aparentemente Wicks dice que tenía un daño cerebral le pregunto al señor Mendoza qué opinan de esto y que luego borró su declaración rápidamente Tony Wicks de sus redes sociales aunado a ello la comisión de Nevada tampoco apoyó la posición que puso y lo que había pasado por todos los filtros pero volvemos al tema la realidad como muy bien mencionaba Paco estamos dentro de los Estados Unidos comisiones tan poderosas como la de Nevada pues tienen el derecho a elegir a los oficiales tienen el derecho a hacer todo el proceso médico y ahí en este caso que hubo ese comentario respecto a a lo que decías pues yo me voy a decisiones que han pasado a nuestro organismo y lo he suspendido así como Mauricio puntualmente tocó nosotros suspendimos a Carlos Sucre por una decisión no me acuerdo si fue una pelea del Gallo Estrada ya tiene o sea ya pasa por un proceso de recertificación y corrección tuve suspender en una pelea de Gabriel Maestre con Eker Fox se suspendieron a los oficiales que correspondían entonces nos da una puerta y nos comunicamos con esa comisión le damos lo que nos corresponde no se le podría en nuestro punto de vista cuando piden la solicitud de la nueva licencia se hace con restricción hasta que cumpla un ciclo pero en el caso de Wix vuelvo y te digo tocamos el punto otra vez tenemos un choque con la comisión de Neva a lo que nos corresponde mucho acercamiento político y hablar y ver lo que ocurre o sea porque esa conducta sobre todo de irse a los medios pues se escapa y yo creo que fue determinante para mí cuando la comisión de Neva sacó un comunicado dijo que eso que había puesto Wix no había ocurrido ahí hay mucha tela que cortar todavía en este caso pero también estamos tratando con información privada de una persona que ha estado licenciada en mi organismo por mucho tiempo por lo cual habría que darle el derecho a la defensa que pase por el debido proceso y nos comente cómo es su situación y de ahí uno tomará una decisión Paco yo he dicho anteriormente que en el caso de Nevada nosotros hemos oído por la parte más finita de la soga que es Tony Wix Tony Wix es uno de los mejores árbitros a pesar de lo que la gente pueda decir ha sido y sigue siendo uno de los mejores árbitros en el deporte yo como dije anteriormente yo prefiero irme e investigar qué fue lo que pasó con esos exámenes porque un peleador como se reportó en la prensa yo no tengo la información exacta pero estoy a base de lo que se reportó un boxeador que da un examen donde refleja que tiene un aneurisma en un primer examen en un segundo examen y que en un tercero le den la oportunidad para pelear yo eso levanta bandera y yo prefiero o preferiría investigar en la comisión qué fue lo que realmente pasó el hecho de que él haya puesto el tuit haya borrado me imagino que eso obedeció a que eso pudiera estar en contravención a la ley IPA que es la ley que prohíbe que tú reveles información médica que tú conozcas de una persona a menos que la persona no dé su consentimiento por eso a mí eso no me no me llama no me no me crea nada negativo en contra de Tony Wicks así que yo preferiría investigar por qué ese peleador se le permitió pelear si es como dice la prensa si ese peleador había tenido unos exámenes que reflejaban que podía tener un aneurisma eso es bien preocupante porque yo como te diría como dije anteriormente yo nosotros el organismo nuestro nunca hubiera sancionado una pelea con un peleador que haya dado que haya presentado un examen donde aparezca un aneurisma porque es un peligro para ese boxeador porque puede recibir un daño cerebral porque un aneurisma es es un problema que la vena puede del cerebro puede romperse y puede sangrar y eso le puede causar una condición muy peligrosa al peleador así que yo preferiría antes de echarle culpa a Tony Wicks que después de todo si él tenía esa información me imagino que tenía la preocupación que yo tengo pero este tipo no puede estar cogiendo mucho golpe en la cabeza porque puede tenerle un resultado negativo y ningún árbitro quiere que un peleador perezca en una pelea donde él trabaja y por eso entiendo Tony Wicks yo prefiero hacer la investigación de qué pasó en la comisión antes de echarle culpa a Tony Wicks cabe destacar que nosotros aquí en ProVox le preguntamos a la comisión de Nevadas acerca de este caso de Tony Wicks pero mantienen absoluto silencio otro de los grandes problemas que tenemos en el boxeo señores es la gran cantidad de cinturones tenemos el campeón el super campeón el campeón regular el de plata hay muchos campeones la gente se confunde nosotros la prensa nos confundimos Mauricio qué podemos hacer al respecto qué podemos hacer con tantos campeones se puede haber alguna manera de mejorar esto es un tema de gran gran interés porque la gente el aficionado algunos medios dicen queremos ver un campeón y ese es muy romántico que se diga así en el fútbol se tiene un campeón que es el campeón mundial de la FIFA cada cuatro años pero también se tiene la UEFA se tiene la liga de CONCACAF se tienen las ligas nacionales la supercopa la copa del rey y una gran cantidad de competiciones que le dan la oportunidad a los equipos y al aficionado de disfrutar del espectáculo nosotros no podemos controlar cuántos cinturones hay no podemos controlar que exista el consejo la AMB la FIB la OMB y más otros muchos que no son considerados mundiales pero yo puedo hablar por lo que es el consejo mundial lo que nosotros tenemos una estructura que inició desde hace 40 años con el título internacional por ejemplo el título continental de las Américas y se han creado cinturones campeonatos regionales que le dan oportunidad a distintos boxeadores para ir avanzando en nivel organizado para poder algún momento llegar a ser y competir por un campeonato mundial pero el hecho de que si existen demasiados cinturones tiene cosas muy buenas porque así se le permite a más boxeadores ganar dinero que es por eso por lo que se sube en el ring le permite a promotores tener actividad a televisoras tener contenido a aficionado a ver peleas pero también si entiendo el punto de vista de que ya en un nivel muy alto el aficionado quisiera ver un campeón siento yo que los organismos estamos haciendo una buena labor en buscar peleas unificatorias en buscar campeones indiscutidos por división para darle al público mayor claridad pero repito no podemos controlar que existan tantos nosotros si tenemos el campeonato plata por ejemplo que es considero como la segunda división como en el fútbol como la liga de ascenso tenemos los internacionales etcétera pero ya hay la explicación que es todo un ecosistema en el que se busca darle mayor actividad a un mayor nivel a boxeadores del mundo yo quisiera si me permiten después de don Paco y Gilberto yo si quiero comentar algo de Nevada pero terminando primero adelante 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 de Nevada es más que tu respuesta de los títulos múltiples está bastante buena así que será un poco agregado de Nevada yo estoy convencido que es época de cambios en esa comisión de boxeo tuvieron un comisionado absolutamente muy malo para el boxeo en todos los sentidos este señor se encerró en una cápsula se sintió la mamá de Tarzán tomó las decisiones que él quiso y bloqueó al mundo de Nevada y por eso se quedaron sin referis y sin jueces el día de hoy Nevada está trayendo referis de otras entidades de otras ciudades de otros estados de otros países al igual al igual que referis perdón jueces y referis ¿por qué? porque se limitaron a tener un grupito en el que se sintieron tan confiados de que estaban seguros que se olvidaron del mundo exterior Wicks siento que está en sus últimos pasos como referee ya se acaba de retirar Kenny Bayless Mora Russell Mora se retiró como referee Jane Eddy se retiró ya es el inspector de repetición instantánea entonces es un momento clave para el estado de Nevada que es donde se lleva a cabo muchas de las peleas grandes del mundo el nuevo comisionado mis respetos para Jeff Mullen ha entendido la necesidad de colaborar con el mundo y veo con simpatía que se está abriendo y con buenas esperanzas para que se retome antes las peleas grandes Leonard Hearns Leonard Hagler todas esas grandes peleas se había un proceso de selección de los oficiales con los organismos entonces siento que eso va a regresar poco a poco y lamentablemente pasa por controversias como la que se ha vivido recientemente yo no creo que es algo gravísimo el tema de que si el boxeador no podía subir al ring se debe de investigar definitivamente sí le haría muy bien al boxeo por la claridad la transparencia que se investiga hasta las últimas consecuencias lo que declaró Tony Wicks retomo el tema de los títulos y entiendo que hay títulos regionales como en el fútbol y entiendo que hay títulos juveniles como en el fútbol lo que no entiendo es que haya un supercampeón o campeón regular o un interino cuando pues no hay una una necesidad de un interinato el primer interino fue fue Lupe Pintor cuando cuando Lupe Pintor se fractura hacen el primer interinato en la historia con Kiko Bejines y Alberto Dávila y fue una decisión en ese momento los periodistas la aplaudimos y dijimos qué gran idea del Consejo Mundial de Boxeo para darle claridad al campeonato y darle movimiento al campeonato y no tener inactivos a los que estaban esperando y fue Alberto Dávila el primer campeón pero hoy hay muchos campeones y creo que eso sí es responsabilidad de los organismos Gilberto, Paco, Mauricio y les pregunto ¿sería lo ideal un campeón y en lugar de crear estos títulos pues hacer eliminatorias que ustedes pueden controlar que les representen un beneficio económico porque esto es un negocio lo entendemos perfectamente y no poner la etiqueta de campeón que me parece como que le quita peso Gilberto a un verdadero campeón del mundo que haya dos o tres por organismo? Bueno ahí tienes un tema interesante un trabajo que se vino haciendo una asociación con que limpiamos bastante todo se quedan muy pocas las categorías donde pudo no poder un campeón doble tomamos lo que quería el público nos adaptamos a la situación que quería el público pero también vas a encontrar un enfrentamiento porque muy bien escuché a Mauricio decir que los peleadores cuando pelean por un título regional o cuando pelean por un título en el caso mencionaron plata pero déjame decirte si pelean por un título gol que es lo que me corresponde a mí que es el título que tengo siempre tienen la oportunidad de tener o sea por lo menos un mejor pago una mejor bolsa de lo que corresponde pero tú sabes que estamos en un tema en que los promotores y las televisoras también te piden títulos la mayor parte de la vez porque buscan mucho el título regional internacional el contipital o sea pareciera que eso le da relevancia a la pelea de alguna forma u otra y tienes un público que rechaza un poquito esto ¿qué podría decirte yo al respecto en este tema? si los títulos son creados van a beneficiar al boxeador te van a permitir desarrollar promotores nuevos te van a permitir desarrollar oficiales nuevos y el mismo peleador por supuesto que es lo que más importa en este momento incluso puede llegar a tenerse hasta un entrenador el tema estaría en controlar la calidad y la cantidad en cierto de cierta forma porque es que el aficionado como tal rechaza y no que quisiera entrar en una confrontación ni nada pero muchas veces los medios también lo rechazan de forma radical de forma romántica como dice Mauricio o sea lo rechacen cuando hay razones suficientes que lo puedan respaldar y puedan tener explicación yo puedo te decir me da culpa en el aspecto que nosotros creamos muchos títulos pero ya hoy por hoy no ha ocurrido más sino en circunstancias particulares con ninguna lesión en el caso de Rolly Romero específicamente hablando y bueno que fue producto de lo que hablábamos un poquito pero ahí hay un mercado también que está abierto que también hay que pensarlo de alguna manera u otra el que podamos reducir la cantidad de los títulos es otro tema muy aparte pero creo que el boxeo aunque el aficionado y los medios no lo reconozcan a veces necesitan este tipo de títulos yo he hablado de una decisión de Pac en el caso por ejemplo de los supermedianos cuando fue John Ryder que ya se veía qué es lo que puede ocurrir qué no puede ocurrir cuando peleó con Zach Parker creo que es Parker el apellido pues son cosas que a veces le das la oportunidad a los peleadores pero también tienen un momento en que se define y si estos títulos están creados con una razón una explicación pues es la forma como lo veo yo entiendo muy bien al fanático yo entiendo muy bien la parte periodística pero un solo campeón siempre va a generar una controversia porque nos cuesta ya de por sí somos cuatro organismos mundiales de por sí somos cuatro organismos mundiales o sea ahí es donde está el tema en contra de la calidad en contra de la que se aprueba que no se aprueba y la unión específicamente Paco la posición nuestra siempre hemos sido claros o sea nosotros creemos en un solo campeón por división los interinos son excepcionales como te he dicho nosotros tenemos interinos en el caso de en el caso de los heavyweights y lo tuvimos en el caso de los super middle a 168 libras con rider esos son los últimos que yo recuerdo y si hubiera que hacer algún otro interino pues estaríamos dispuestos a hacerlo siempre que esté en las circunstancias presentes que el campeón no esté disponible por cierto número de meses porque tampoco es que esté indisponible que no esté disponible por un periodo indeterminado ¿verdad? y que vaya a pelear en otra división o vaya a hacer unas unificaciones como los heavyweights que nadie quiere parar la unificación de UCI con Fury en ese caso pues decidimos hacer el título interino y tenemos a San el chino de campeón y le permitimos defender el título y pues en esas circunstancias sí creo también que debe haber títulos regionales es importante los regionales es una manera de tú mover es una manera de build up de hacer crecer el nombre de un peleador cuando se hace campeón de Norteamérica o campeón internacional o campeón intercontinental o de Europa o de África o de Asia o de Latinoamérica y eso es una manera de darle oportunidad a los peleadores para que crezcan en su imagen pública pero definitivamente yo creo que debe haber un solo campeón y los interinos deben ser excepcionales eso es bien importante porque la gente también se confunde hay tanto campeón que tú no sabes quién es el campeón si es el interino o es el campeón o si es un campeón por allá que no sé esa es mi visión y pues tendrían que convencerme de que eso no no debe ser así tienes toda la razón mi estimado Paco y esos títulos regionales son sumamente importantes Mauricio quiere opinar al respecto pido la palabra otra vez dígame Mauricio dígame adelante adelante el boxeo es un deporte totalmente diferente a todos no hay liga no hay temporada depende de del boxeador del individuo los interinos nacen cuando hay una situación médica una situación contractual o legal pero también últimamente nos hemos ajustado como dice muy bien el licenciado en situaciones para no lastimar el crecimiento y la evolución todo mundo ha buscado la pelea entre USIC y FURI por el título indiscutido de los completos la pelea más importante en 25 años perfectamente la WV o la OMB hizo un interino para no quitarle por un tema de la obligación con el chino no quitarle que se vaya a interrumpir esta gran pelea final entonces si hay en ocasiones excepcionales la oportunidad de hacer intineratos para no lastimar el crecimiento global nosotros somos organismos sin fines de lucro los el negocio está en los promotores en las televisoras en los managers los boxeadores ahora son los que mandan entonces las decisiones que toma los organismos no necesariamente son con un beneficio económico que si siento muy importante aclararlo porque yo cuando platico en fiestas con personas dicen ven los multimillones que se hacen en Las Vegas y ahora en Arabia Saudita creen que uno está en el negocio del box y no es así los organismos somos sin fines de lucro cobramos cuotas para operar el organismo y en nuestro caso en particular cada peso cada dólar que entra regresa al boxeo de una manera u otra pero si es importante entender que la industria del boxeo es muy complicada desde hay intereses multimillonarios que en muchas ocasiones entran para que los promotores busquen hacer lo que sea necesario para que se logre la pelea que ellos quieren hacer y es un tema en el que balanceamos como organismos para tratar de dar el crecimiento del deporte el beneficio a los boxeadores que es lo que más nos importa a todos y también balancear para que el espectáculo y el aficionado vea las peleas que merece ver Wilberto ¿quieres comentar sobre esto? Sí bueno continuando con el tema porque lo que voy a poner ejemplos por lo menos Mauricio me tocó un punto nosotros tenemos un interino 140 pero hay una razón médica respecto a Rolly hay un anuncio por cierto que todavía no está aprobado por la asociación y esta es otra cosa que también nos afecta a nosotros los promotores anuncian lo que les parece ahí me anunciaron una pelea que todavía no está aprobada porque les corresponde casualmente con Barroso que tiene que ver con la justicia divina con el tema de la decisión que ocurrió de lo que pasó en Nevada en aquel entonces en el tema de los heavyweight fue por un tema legal por un arreglo extrajudicial que colocó ahí pero me voy ahora a la categoría ligero y es lo que decía la importancia que tenemos en los organismos y es que un mexicano un ejemplo que un mexicano Willen Camarón Cepeda me parece que es un boxeador que ha demostrado bastante sobre el cuadirante que merece una oportunidad titular pero de que de alguna forma cuando estaban las televisoras grandes pusieron élite a una gran cantidad de peleadores que te permiten o no elegir con quien tú vas a pelear que es una cosa que nosotros es una amenaza de alguna manera es una debilidad que tenemos a ver si los organismos entonces si lo obligamos con Gerbon Tadevi por ejemplo siempre el promotor con su máxima estrella va a estar buscando la mejor pelea y con eso quería cerrar la oportunidad también para que vean gráficamente algo real o sea hay un peleador que merece pelear con Gerbon Tadevi pero que primero van a estudiar a ver si ya los números suficientes vamos a ver el Instagram vamos a ver hasta dónde llega él y qué capacidad de vender nada más con el chocés mexicano sé qué vende pero igualito déjame ver si para el proyecto que tengo cuadra con las variables que necesito y es ahí donde a veces creo que el aficionado tampoco ve esa parte pero estamos dando los problemas contra los títulos y si muy bien ven hay una línea de mantener la menor cantidad posible y ser un poco más consistente para no confundir tanto al fanático yo antes de pasar al siguiente tema solo quisiera puntualizar que yo no veo mal que los organismos del boxeo ganen dinero sería legítimo si rigen el boxeo lo rigen bien tienen orden credibilidad le dan certeza protegen al boxeador le dan buen espectáculo con sus reglas con sus leyes internas pues es legítimo que ganen dinero no son instituciones de beneficencia y yo no vería mal que ganen dinero por las sanciones lo que fuere pero el siguiente punto tiene que ver con lo que yo digo es el más importante en esta industria que es el boxeador yo les preguntaría cómo proteger al boxeador en el tema del peso cuando el viernes dan el mismo peso y el sábado lo hemos visto reiteradamente hay boxeadores que en el rebote le llevan ventaja a sus rivales de muchas libras muchos kilogramos debe haber una cláusula de rehidratación siempre un tope siempre en cada división debe ser libre como la ven en este sentido y empiezo con el señor balcárcel cómo cuidar al boxeador en este tema del peso yo creo que es algo que eso hay que dejarlo al arbitrio en Estados Unidos lo controlan las comisiones pero hay que dejarlo al arbitrio de las partes ¿verdad? uno ponerse a controlar el peso los pesos no necesariamente definen la capacidad pugilística de un boxeador porque si no Yusik no se hubiera ganado nunca a Joshua porque pesaba 220 y el otro pesaba 250 260 o en el caso de aquel boxeador ruso que fue campeón creo que de Gilberto de la AMB se lo ganó John Ruiz se lo ganó John Ruiz porque el peso no define yo creo que eso yo prefiero dejarlo al arbitrio de los propios campos y que si quieren negociarlo porque los contratos que van a hacer que negocien como hizo Canelo por ejemplo cuando peleó con Kovalev que Kovalev no podía pesar más de 182 libras por ejemplo algo así yo lo dejaría al arbitrio de las partes no me metaría como organismo a controlar algo que yo no tengo la de alta científica para establecer que efectivamente eso es lo que debe ser sin duda alguna el peso es el rival más peligroso del boxeador más que su oponente el peso es el que ha llevado a los accidentes fatales porque va de una relación directa con la deshidratación lo que definitivamente es un tema que nosotros como Consejo Mundial hemos atacado desde los fines de los 70's con una vasta investigación científica médica donde la información que salió nos llevó a cambiar de 15 a 12 rounds y también nos llevó a cambiar del día del peso que era el día del combate a un día antes el punto principal es médico cada ser humano produce un litro de líquido encefálico cada 24 horas cuando tienes oportunidad de dar el peso oficial y pelear al día siguiente ese líquido se va a a volver a rehacer entonces no tienes que deshidratarte el día de la pelea y perder esa protección que el cerebro necesita tener para la resistencia a los golpes eso es muy científico pero la realidad es que no siento que hay si hay boxeadores que abusan de ese rebote que tienen algunas técnicas para bajar el peso en los últimos días y después subir mucho de peso y por eso hemos instituido el pesaje 30 días antes 14 días antes 7 días antes y se está haciendo un pesaje en la arena cuando llega el boxeador que nos está sirviendo para recolectar mucha información para ver cuánto sube cada quien no hay relación entre el que está más pesado es el que gana la pelea esto ya es una información muy larga de muchos años ya de datos reales el caso de Gamache Gatti fue dramático era una pelea de 10 rounds no era de título pero ahí sí demostró cómo rebotó Gatti el otro pobre estaba muy débil en comparación siento yo que sí hay cosas que hacer las hemos hecho por muchos años no creo que sea la preocupación ese rebote pero sí los métodos que si son hay algunos métodos que son inclusive considerados como doping aunque no es de dopaje pero es un método que no es apropiado usar los ¿cómo se llaman? sueros le llaman los doping naturales en la Europa del Este le sacaban sangre a los atletas a los nadadores y el día de la competencia se los inyectaban era un doping natural totalmente dañino sí es un tema que nosotros continuamente estamos elaborando este año estamos implementando ya a partir de este mes obligadamente los campeones y los clasificados del 1 al 15 se tienen que dar de alta en una aplicación que se llama BoxMed y a partir de junio ya va a ser obligado obligatorio tenemos 6 meses para que se registren y lo que va a tener que hacer cada boxeador es registrar su peso una vez al mes aunque no tengan pelea van a tener que registrar con un video el peso que tienen en junio en julio en agosto y va a ser un monitoreo para tratar de mantenerlos dentro de un peso que no fluctúe mucho pero si son muchos diversos esfuerzos separados pero todo enfocado al peso me parece interesantísimo el planteamiento que hace Mauricio a ese punto nosotros como organismo mundial y hablaba creo que Camarena hablaba tocaba el punto de las sanciones tocaba este aspecto y también lo tocó Mauricio en que nosotros retornamos a esa sanción de alguna manera al boxeo precisamente en países donde la actividad boxística ha disminuido o quizá la paridad en peleas como Venezuela Colombia Panamá nosotros creamos un producto que se llama WA Future Champions la intención nuestra es exhortar a que se hagan los mejores combates pero esto va acompañado de educación porque hemos estado de hace un tiempo para acá trabajando en tener una academia en la cual nosotros podemos aunado a lo que dice Mauricio que es nuestra segunda fase nosotros queremos también instruir a los jóvenes atletas desde el campo aficionado cuando están empezando sus primeras peleas a que tengan cuidado con ciertos aspectos y entre ellos también está la parte del dopaje que lo veníamos comentando y también el punto del peso ha sido los dos puntos neurales cosas que hacemos nosotros es traer por ejemplo un boxeador en el caso de Jorge Linares que en la convención nuestra se fue declarado embajador para que participe en donde se ocurran estos eventos y así multiplicar el mensaje darle la experiencia del campeón del boxeador y ya documentarlo y empezar a instruirlo más todo acompañado con un equipo también médico y alguien que se dedica a la parte de entrenamiento deportivo de una manera general ese ha sido el otro punto como nosotros hemos ido viendo el factor peso más que tenemos las reglas similares la de 30 días y el 15 días de un pre-pesaje en la siguiente pregunta señores alguna vez yo sé tal vez estoy soñando en esto alguna vez han pensado todos los presidentes en unirse los cuatro organismos y crear una sola organización que vele por los intereses del boxeador y de los fanáticos yo sé muy bien que esto bueno básicamente significa que no habría tanto dinero tanta repartición de dinero para los organismos que rigen el boxeo pero crearían un solo campeón un ranking sería un sistema mucho más transparente y honesto mi estimado Paco eso no tiene no tiene algo funcional y no es conveniente tampoco yo creo que debe existir la Coca-Cola la Pepsi-Cola la cerveza la competencia eso hace el deporte mejor y le damos más oportunidades a mucha gente yo creo que la gente no rechaza el que haya campeón un campeón de las AMB un del CMB el de W el del IVF y que se enfrenten entre ellos la gente no está en contra de eso yo creo que la gente está más en contra de la proliferación de cinturones eso sí de que a veces lo llaman campeones no son campeones quién es campeón quién no lo es eso sí pero que haya un solo organismo no no eso no esa hegemonía como que no representa nada para el para el deporte o sea es algo que la gente lo tira por ahí pero como que no tiene una desde el punto de vista de realidad no hay nada fáctico que nos lleve a pensar que eso va a mejorar el boxeo de alguna forma esa es mi posición Mauricio pues sí ya lo platicamos anteriormente es muy romántico pensar en un solo campeón como en la época que solamente había cinco canales en la televisión ahora tenemos 500 canales tenemos celular tenemos plataformas hay una gran diversidad y a mí sí me gusta pensar cuando me sentaba con mis papás a ver la tele la función sabatina porque habían cinco opciones sí sí beneficia al peleador a los promotores a las televisoras a una industria que haya opciones pero también podemos convivir de alguna manera en los niveles muy altos en campeones indiscutidos en hacer planteamientos que a esos grandes peleadores que ya tienen un reconocimiento donde verdaderamente el nivel de los campeones queda diluido sí hacer cosas importantes para esos grandes campeones creo que se puede avanzar hacia ese camino hemos platicado hacer torneos los torneos han sido muy buenos cuando pelea campeón con campeones muy interesante el Super Bowl pues es el campeón de uno contra el otro y ya después sigue la liga pero repito el boxeo es un deporte diferente pero yo les aseguro que el licenciado que el licenciado que el licenciado Barcárcel Gilberto Daryl y yo tenemos las mejores intenciones de trabajar en unidad para buscar medios de darle al público y a la prensa satisfacciones de en conjunto Gilberto al respecto lo que te agrego es que los cuatro cinturones le dan credibilidad y le dan valor a un peleador que es una de las cosas más importantes la pregunta específica fue que si soñamos hacer algo lo que soñamos es trabajar juntos buscar maneras de crecer juntos de compartir nuestras experiencias en este caso pero no vivo nunca planteado y vuelvo y te repito la dinámica de hoy es que un boxeador para hacerse valer en este mundo pugilístico necesita los cuatro cinturones y lo ha demostrado para mí uno de los mejores libras por libras que es Naoye Noe ha venido adquiriendo en categorías inferiores esos cuatro títulos para decir ya los tengo todos soy el mejor y tiene como una especie de distinción especial en ese caso en particular más allá de que a veces el periodismo quiere poner en campeón lineal yo creo que es más concreto es más de hecho cuando logra alcanzar los cuatro títulos peleando en diferentes maneras para ir cerrando la conversación y de verdad agradeciendo muchísimo este tiempo y esta apertura es obligado Canelo Álvarez es la cara del boxeo es sin duda el boxeador más mediático seguramente el más importante en la actualidad este contra quien debería de pelear Canelo según los tres presidentes de los organismos del boxeo porque para el consejo mundial el retador oficial es David Benavides Paco Balcarcel nos decía que su número uno no retador oficial es Jaime Munguía y lo ratifique el sábado Jaime Munguía cuál debería de ser el siguiente rival de Canelo y en esto que mencionan ustedes de trabajar conjuntamente trabajar de la mano coordinadamente Paco quién debería de ser el próximo rival de Canelo yo yo dejo que esas cosas las decida el promotor él cumplió con las reglas con nosotros y yo prefiero no meterme en quién va a ser el rival yo me meto cuando la OMB exigimos que él cumpla con una regla y ya lo hicimos cumplir cuando peleó con Ra échele licenciado no cerrar échele no nos no nos la deje a nosotros yo prefiero que esas cosas que esas cosas las decida el promotor con la televisión y el propio Canelo y no meterme en esas cosas yo soy de esa manera de pensar y el Canelo él al Canelo pelea siempre es interesante con quien pelee dale Mauricio tú sí dale mira es un gran ejemplo es un es un punto neuronal y que con el Canelo es el centro del boxeo mundial se ha ganado a través de los años una posición especial nosotros buscamos un experimento que se llamó campeón franquicia que prácticamente era muy bueno es un buen concepto pero el público los medios lo rechazaron y no permitió que se estableciera porque traía esa confusión a la que mucho se ha mencionado la realidad es que las peleas grandes son componentes de un peleador contra el otro pero también dónde y cuándo se lleva a cabo ese combate yo como bien dices nuestro retador oficiales Benavides hemos participado en las pláticas para que se pueda llegar a una negociación del precisamente del mejor tiempo para llevar a cabo una pelea se tiene nuestro campeón interino la WVA tiene campeón interino y lo que sucedió fue un proceso en el que Canelo unificó todos los cinturones que fue un gran año boxístico y lo que se busca es que no se pierda ese avance en tener un campeón unificado ahora Benavides ya es un gran retador posicionado Mungui es un gran retador posicionado Morel es un gran retador posicionado entonces no estamos hablando de que se le ponga a un campeón indiscutido a un retador oficial que no tenga los méritos como Yildirim que fue un error que la circunstancia nos llevó a nosotros a tener fue muy lamentable esa pelea pero la legalidad que muchas veces se mete en medio del boxeo pues nos nos lleva a tener errores como ese yo quisiera que para mayo que para septiembre se den grandes combates mucho tiene que ver los promotores las negociaciones que tienen las estructuras y para no crear falsas expectativas o problemas que pudieran llegarse a dar seguimos ahorita mediando para ver si se logra lo que se espera que le convenga a los peleadores que le convenga a la industria y sobre todo que sea algo que esté conforme al reglamento y que se pueda hacer pero rapidito que es algo que la gente también que quiere saber si pelea se está rumorando que quiere pelear en contra de Germán Charlo en mayo y después supuestamente sería Terence Crawford si se dan esas dos peleas le quitarían los títulos al Canelo Álvarez o lo van a mantener como campeón la pregunta rapidita para los tres a ver que dice Gilberto Ricardo se va a un escenario que ni siquiera está planteado todavía no no yo sé pero lo que está rumorando si se dan esas peleas que va a pasar con los organismos le quitan los títulos si me quiero salir del paso lo respondo rápido o sea yo te iba a la respuesta con quien quiere verlo pelear que es diferente pero vamos al punto en mi caso por ejemplo que sería la mandatoria que sería cuando me presionara un promotor resulta que el mismo promotor de Canelo es el que tiene el peleador o sea que si en mi caso seguro va a haber un arreglo por fuera para que se puedan hacer esas peleas y de alguna manera compensarían a a Morrell para que se haga y digamos que de ahí yo no tengo un problema legal o sea si me lo dices de esa manera nosotros actuaríamos como nos corresponde decirle mira tienes esta mandatoria y ellos van a buscar una solución al ser el mismo promotor me imagino que las cosas deben ser muy fáciles si el tema el tema que se llega ya a un nivel de desconocer a un boxeador es cuando los promotores del campeón y del retador oficial no llegan a un arreglo tienen un conflicto y se rompe la liga a nosotros como organismos nos toca tratar de hacer el máximo esfuerzo para que todo mundo quede contento que se haga conforme al reglamento y no se llegue a romper esa liga lo peor que puede pasar es desconocer a un boxeador porque él se ganó su título arriba del ring arreglamentos que seguir el planteamiento que hiciste en este momento de Charlo y Crawford y eso todos esos son suposiciones y es difícil dar una respuesta cuando hay una suposición y hay cuestiones y lamentablemente lo legal si nos pega de manera importante y digan si alguien lo puede decir que fue el consejo y el caso Roquillani lo que yo les puedo garantizar como consejo mundial y estoy seguro como la OMB y la AMB lo que queremos son las mejores peleas para Canelo para los boxeadores que tienen derechos ya adquiridos y que sea una serie que sea atractiva y en la que todos queden contentos si se da así todo se puede hacer pues para terminar los comprometo a los tres jerarcas del boxeo quien fue el peleador del año 2023 antes que siga Mauricio déjame decirte antes que termine para un organismo lo peor del mundo es quitarle el título a un campeón eso nadie quiere hacerlo segundo hay opciones que uno busca los interinos a veces esto una oportunidad de pedir una voluntaria y entonces con el compromiso después esas cosas le agradezco a Ricardo que me informe que Crawford no sabía que Crawford iba a pelear con Canelo y que eso estaba en conversaciones si he escuchado que el charlo de la 160 iba a subir a la 68 pero lo demás no lo sabía así que Ricardo si tienes la fuente revela Chava Chava de ESPN fue el que lo puso pero bueno ya por último lo que yo tengo entendido que no te lo voy a decir ahora es otra cosa en el camino de Crawford pero yo no te lo voy a decir ahora eso en algún momento te diré off the record ya por último mi estimado Mauricio el Consejo Mundial de Boxeo va a sancionar la pelea entre Artur Berterbiev en contra de Dmitry Bivol hay que recordar que el Consejo tiene esta en contra de los boxeadores rusos por la guerra en contra de Ucrania van a sancionar esa pelea y nosotros también y nosotros también Ricardo oh perdón nosotros también nosotros la levantamos ya nosotros la levantamos ya que le de una resolución a Mauricio para pasársela la levantamos en diciembre ok si nosotros ya se atendió el tema Bivol es de de país Kisqiristán segundo tiene residencia en California y su licencia de boxeo es de del medio de Middle East que fue la última pelea que hizo si si hablamos del tema humanista de la paz de todo este tipo de cosas lo tenemos que lamentablemente o afortunadamente dejar a un lado es una pelea que el mundo la quiere ver se le haría una falta al deporte a la industria a los boxeadores en estar en una necedad de algo que uno no puede controlar y que un ser humano como el boxeador Bivol no puede controlar tampoco al día de hoy la opinión del consejo mundial de boxeo no hemos recibido solicitud de sanción pero si está la en orden para que se pueda dar esta unificación por los todos los cinturones perfecto queremos agradecer muchísimo la respuesta nosotros nosotros tuvimos a Inoue y a Devin Haney que le ganó a Lomachenko y subió de peso y le ganó a Prograce el título tuvimos esas dos asignaciones de campeón del año Paco nosotros estamos en el proceso todavía estamos en el proceso pero yo te lo informaremos públicamente y dame unos días pero lo vamos a informar perfecto muchísimas gracias queremos agradecer a los presidentes de los organismos del boxeo Mauricio Sulaiman Mauricio realmente muchísimas gracias hermanos muchas gracias la verdad este tipo de foros son maravillosos nos dan la oportunidad de compartir información que muchas veces es muy interna muy secreta y los medios y el público no saben de dónde viene o por qué una decisión una una aclaración como lo que se puede hacer aquí es maravilloso yo les agradezco esta oportunidad enormemente y el placer de compartir con el licenciado y con Gilberto ha sido muy especial Gilberto muchísimas gracias hermano gracias muchísimas gracias a ustedes siempre con las puertas abiertas para acercarnos a mí me encantan este tipo de debates porque de alguna forma u otra podemos expresar públicamente lo que opinamos lo que hacemos lo que trabajamos y por supuesto Paco Balcarce gracias Paco sí gracias a ustedes Camarena a ti Ricardo a Mauricio Gilberto una pena que Daryl no esté por las barreras del idioma pero les agradezco y hay muchas cosas que nosotros estamos de acuerdo que la gente no lo sabe y que estamos trabajando conjuntamente y que vamos a seguir trabajando conjuntamente para el mejoramiento del boxeo y para lo que el público quiere ver y las autoridades exigen siempre hay unos reglamentos que cumplir unas diferencias que tenemos los organismos que es claro que tenemos que tener algunas diferencias no tenemos diferencias con la esposa y los hijos imagínate en entidades así que gracias a ustedes porque estos momentos nos permiten a nosotros llevar un mensaje al público que la gente que por falta de información comete muchas inexactitudes es bueno que la gente se informe gracias a ustedes y esa es la razón precisamente de esta mesa redonda muchísimas gracias por tomarse el tiempo y responder a todas nuestras dudas aquí en Provox TV desde que iniciamos Provox TV nuestro lema siempre ha sido Provox TV es tu canal de boxeo nuestro único objetivo es tratar de ayudar y mejorar este deporte que tanto amamos a nombre de Eduardo Camarena un servidor Ricardo Celis esto fue Aguas Profundas en Provox TV Provox TV